Angry Birds Star Wars 2 ha publicado su primer gameplay. Los fans de la saga podrán ver en acción tanto a los pájaros de la fuerza como a los protagonistas del lado cerdo. Esta nueva entrega de Robbio estará disponible a partir del próximo 19 de septiembre para Android, iOS y Windows Phone 8. Y es que ya queda menos para poder luchar contra el lado cerdo de Angry Birds Star Wars. La segunda entrega de uno de los títulos más famosos de la desarrolladora finlandesa llegará la próxima semana y desde Robbio han publicado un vídeo donde se puede ver en acción tanto a los pájaros como a los malvados cerdos verdes. Esta es una de las novedades del juego ya que los usuarios podrán elegir combatir con Luke Skywalker, la princesa Leia, Yoda o R2D2, o bien con Darth Vader, Darth Maul o el emperador Palpatine. Además en Angry Birds Star Wars 2 entran en acción los Telepods, muñecos físicos de Angry Birds que interactuarán con el juego a través de smartphones y tablets. Junto con este gameplay, Robbio ha ido publicando títulos con algunos de los personajes que estarán presentes en esta nueva entrega tanto del lado de la fuerza como del lado cerdo.